si quieres borrar tu cuenta de chat gpt en este pequeño tutorial te enseñaremos cómo lo primero que debes hacer es entrar a plataforma.openeye.com no es esta página donde normalmente entramos sino esta página es la que te debería aparecer vamos a la parte superior si iniciamos sesión con nuestra cuenta con lo que nos registramos en chat gpt nos vamos a ayuda y en la parte de ayuda mientras bajamos en la aplicación aquí le estoy dando a traducir para poder entender bien lo que dice pero si vamos a la parte de abajo vamos a poder conseguir a con delete le damos clic y se va a iniciar como una especie de chat donde nos va a decir que porque queremos dejar la aplicación que si estamos seguros de dejarla y otro tipo de información la podemos traducir si queremos estar seguros de lo que estamos decidiendo dentro de la aplicación ya que nos brinda de información en cuanto a lo que vamos a hacer esta parte es como muy importante porque no nos va a permitir luego ingresar nuevamente a la aplicación con el mismo número de teléfono y con el mismo correo con el que ingresamos por primera vez entonces es como que nos repite constantemente si decidimos cerrarlo o no si le volvemos a dar delete vuelve a mandarnos ese mensajito o sea está seguro de borrar tu cuenta quieres confirmar y si de verdad queremos confirmar solamente le damos ahí donde dice yes delete my account y esa es la forma de cómo borrar nuestra cuenta